¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Es por la mañana. Me estoy cambiando el horario. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que me sale aquí? Que no me voy a leer nada, hombre. Cositas que me pide. ¿Reaccionamos en la última? ¿En qué racionamos? Era el alien Israel con Lino, ¿no? ¡Alien Israel con Lino! ¡No, no, no! Y me fui a leer los comentarios y me dijisteis Tienes que reaccionar al homenaje a Queen. No sé qué de Don't Stop Me Now. Vamos a hacer. ¿Esto cuándo es? 2019. En el culo se te mueve. ¡Rubia! Sí, sí, basta, rubia. Esta tía es que le queda bien todo. Qué desgraciada. ¿Qué dijimos que iba a ser el nuevo pelo? Yo dije que iba a ser rosa. Lo acertamos. Luego dije morado. Y me dijisteis imposible porque está grabando y se lo tiene que poner otra vez rubio. Y ahora lo tiene rubio. Y lo siguiente va a ser... Me la juego. Blanco. Me la juego. Me da igual. Ah, vale. Es verdad que empieza así. ¡Gol! ¡Gol! ¿Esto dónde es? ¿Homenaje a Queen? ¿De qué? O sea, ¿qué? en Buenos Aires. Ah, o sea, que hicieron un festival un homenaje a Queen y investigaron, es decir es que no sé hablar, invitaron a gente y una de ellas fue la ley para cantar esto supongo, ¿no? algo así y hemos hecho eye contact me parece una canción muy difícil de cantar y lo está haciendo que tengas, pero me parece una canción tan o sea, una canción de esta que te ponen esta canción en karaoke y te digo yo que es que es muy difícil de cantar porque hay que hay que meter unos agudos y luego bajar de repente a es súper difícil ¿por qué me he picado la nariz? me la arranco, ¿eh? a ver, es que yo no sé vosotros pero a mí esta canción, claro, es que es que esta canción la utiliza mucho en spots publicitarios, entonces a mí esta canción sí, sé que es de Queen pero casi toda no toda mi vida, pero diría los últimos 15 años de mi vida la han puesto en un anuncio de coches y es que cada vez que sale el coche digo yo el DOS también no, ¿sabes? es la típica cosa que se te que se te liga y no se te quita y ahí, ahí, que sí la canción del Hyundai del Hyundai que sí que es esa, ¿sabes? es una mierda que me le queda ese vestido ¡ay! me está mirando ¡ay! me está mirando ¡ay! vale, no que no, que es un vídeo que no me puedes estar mirando que es un vídeo así se nos mete la cabeza que no me... que es un vídeo que le queda le queda muy bien ese peinado a Lali el apretadito el apretadito y luego con la... a lo Arianna Grande es lo que te voy a decir a lo Arianna Grande le queda muy bien a Lali le queda súper bien me queda bien toda la desgracia ¡qué locura! nada, no te puedo creer lo bien que te quedase vestido hija hija de mi vida lo bien que te quedase vestido madre mía qué ganas de ponérmelo yo a ver si me queda tan bien ¡ay! me lo pongo nada, es broma es broma, es broma es broma, es broma no, 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 no todo está en mí todo está en mí todo está en mí eh, eh todo está en mí ah, pero sí que me la metes, eh una queen cantando a queen no es casualidad no es casualidad que una queen esté humanajeando a queen así te lo digo ¡ay! qué difícil tocar la guitarra en directo de verdad me parece tan absurdamente difícil qué locura, niña es que es, es que es ¿ves lo que te digo? mira mira, de que hemos cambiado de na-na-na-ni a esto es que eso no hay cuerda vocal que lo aguanté eso no hay cuerda vocal que lo aguanté pues de la lee porque es la lee y queen porque es queen claro cantas de un agudo a casi un eructo es lo más bajo que hay es que no me seas es súper divide el adreso ya lo estás pasando bien no quiero parar de ninguna manera canté cabrón dame el whatsapp el whatsapp lali el whats... se ha salido ay de verdad nunca nunca consigo pirarla a tiempo aquí dicen una chica del sur que evoluciona cada vez más en el canto ¿cómo evolucionó vocalmente? hace tres años no cantaba así esta canción ¡ah sí! o sea ¡ah no! hace tres años también cantaba esta canción madre mía año tras año la lee evoluciona vocalmente tío no hay un vídeo no hay algún vídeo de evolución de la lee vocalmente que podamos ver porque claro yo digamos que todo lo que he visto de la lee pues no no he visto evolución porque para mí siempre ha cantado bien ¿sabes? pero a lo mejor viendo un vídeo de estos de evolución me doy más cuenta seguro que tiene que haber uno lo buscaré una grosa la mina cantando un orgullo argentino es que son los mejores son los mejores comentarios gente madre mía cómo me está llorando este ojo por favor gente comentarios like para el aborrimo suscríbase si le apetece me siguen en twitter instagram es como muy de día ya es que como es de día pues se ve mucha luz aquí por aquí por aquí se ve mucha luz nada el próximo martes lo siguiente lo que pidáis lo que digáis venga un besito os quiero mucho hasta luego